Y tenemos novedades referentes al delantero ecuatoriano José Tin Angulo, ex elemento del Independiente que retorna a casa al conjunto del Valle, cumplió su sanción por topaje y se unió a los entrenamientos del equipo del Independiente bajo el mando del técnico colombiano Alexis Mendoza. El artillero se encuentra entrenando con sus compañeros de la escuadra de San Golquí para recuperar su nivel físico y técnico y ser considerado en los encuentros del campeonato ecuatoriano de fútbol. Aquí sus declaraciones. Sí, Independiente es el equipo que sabe todo, siempre me ayudó y estuvo ahí dándome una mano, entonces por eso yo sí que va mal. Estoy agradecido a ellos y gracias a ellos estoy aquí porque me ayudaron en la parte mental que es lo importante, me dieron ánimo y tranquilo. Aprendí muchas cosas, aprendí la importancia que tiene en la vida, aprendí de todo un poco. ¿Y ahora una revancha tiene, después de lo que fue una gran imagen que dejó su grupo de esta segunda posibilidad como para que vuelva a lucirse y vuelva a demostrar su cuerpo? Sí, sí. La vida me ha dado tercera revancha porque he tenido dos operaciones, ahorita estoy. Hay que seguir y mientras me caiga más, mejor para seguir levantando y seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.